Fue el visionaje de esta radiografía momento decisivo para el regreso a casa de Eldis García Jerez, paciente de 49 años de edad, recuperado de la COVID-19 después de 32 días, ingresado en el Hospital General Dr. Joaquín Castillo Duani de Santiago de Cuba, siempre con pronósticos muy reservados. En la conquista de sus pocas palabras, esta reportera quiso ofrecer su sentir a quienes en toda Cuba siguieron su evolución. Yo me voy feliz y contento porque me dieron muy buena atención, me siento satisfecho, complacido con el trabajo de ellos, que gracias a ellos estoy vivo y voy por ellos. Ahora solo Eldis recordará lo que estas imágenes cuentan de su recuperación, cuando minuto a minuto estos monitores restaban tiempo a la muerte. El paciente más crítico que tuvimos durante estos dos meses de tratamiento a los pacientes infectados por la COVID-19. Eldis sufrió varias de las complicaciones más severas descritas a nivel internacional de esta enfermedad. Con Eldis se demostró lo que es la medicina cubana, con Eldis se demostró la preparación de nuestro personal médico de enfermería, con Eldis se demostró el interés que muestra la revolución, nuestro científico, el personal paramédico de apoyo logístico para salvar, aunque sea el nombre. Un equipo multidisciplinario hoy lo despide desde esta sala hospitalaria, pero antes quiso agradecer. Le doy gracias a todas esas personas conocidas, no conocidas, que se preguntaban por mí, que ya estoy fuera de peligro y que aquí hay Eldis para rato y vamos a seguir batallando. Se hizo la luz para este chofer de Omnibus Público en Santiago de Cuba, que firme se levanta y aplaude también para quienes desde la medicina le devolvieron la vida. Desde Santiago de Cuba, Bárbara de Astro Bajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.